Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la ceremonia de premiación de la 17 edición del Festival Internacional de Cine LGTB+, el AUFES Perú, que acaba de finalizar. Claro, estábamos en una semana completita de películas, conversatorios, talleres, de todo hecho en forma online, ¿no? Hay que recalcar que este año se ha tenido que adecuar a la emergencia nacional y pues ha salido como hemos esperado y creo que lo más importante es brindar a ustedes este hermoso festival que ya se viene haciendo año por año, ¿no? Dado el contexto de la pandemia, como les decía, fueron siete días, sesenta y ocho películas y más de veinticinco invitados. Pero comencemos con la primera categoría de esta premiación. Me complace en anunciar esta hermosa ceremonia ya de finalización. Soy Kaira Flores, en realidad muy contenta de estar nuevamente, segundo año con AUFES y quiero dar la película más vista de esta edición y ha resultado ser una producción nacional. Producción Lance la Placa, por favor. Quiero comentar que el cortometraje fue Huamanga de Artur López Aguilar. El director del cortometraje, Pedro Aguamanga, quiero agradecerles a todos aquellos que vieron el cortometraje y al festival AUFES Perú por el reconocimiento a cortometraje favorito del público. Muchas gracias, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron detrás del proyecto, muchas gracias a todos que están detrás del proyecto de AUFES Perú y nada, gracias a todos. Muchas felicidades al corto Huamanga, felicidades a Artur López y a todo el equipo que ha podido realizar esto, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la categoría competencia cortometrajes, ¿no? El jurado para esta categoría estuvo integrado por Dalia Carranza, Hans Matos y Gabriela Zabaleta. Invitamos a Hans Matos y Dalia Carranza a presentarnos a los ganadores. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Les saluda Dalia Carranza desde Chiclayo. Para todos, muy contenta de estar aquí en la ceremonia clausura del AUFES. Y bueno, voy a pasar a mencionar en la categoría cortometrajes, junto a Hans y junto a Gabriela tuvimos una labor muy interesante, hemos disfrutado realmente de todos los cortos que se han presentado y pues vamos a mencionar primero a los cortometrajes ganadores de la competencia peruana. Para la competencia peruana de cortometrajes tenemos una mención honrosa. Esta mención honrosa va para el cortometraje llamado Persona de la directora Clarisa Reboucas. Le damos esta mención honrosa por ser un cortometraje muy bien logrado con una propuesta concisa y directa sobre la aceptación personal y el reconocimiento social de las mujeres transgénero, haciendo un buen uso de recursos estéticos en una propuesta experimental. Así que felicitaciones para Clarisa con este cortometraje Persona. Es la mención honrosa. Y el mejor cortometraje nacional es para el corto documental Casarnos, del director Bruno Montenegro. En Perú las parejas del mismo sexo no se pueden casar porque el Estado no se lo permite. A pesar de ello, parejas como Almendra y Luco, las protagonistas de este documental conviven muchos años, estudian, trabajan y ahorran para viajar a un país donde sí se les permite este derecho, con la esperanza de convencer al Estado a su regreso de reconocerlas con el matrimonio que conforman. Este documental nos ha permitido participar de la vida familiar de dos mujeres y de la cotidianidad de la convivencia sin tener que idealizarlas y de las expectativas y reclamos que ambas tienen sobre cuánto tiempo más tenemos que esperar para que los demás acepten que ella se ama, le protejen y acompañen igual que las demás parejas. El gran logro de Casarnos es que en pocos minutos nos brinda un retrato preciso y necesario de búsqueda de justicia e igualdad ante la ley en un momento más que oportuno. Felicidades para el director Bruno Montenegro y la producción de Casarnos. Le doy pase a Hans para que pueda continuar mencionarlo a los ganadores de esta categoría de cortometrajes. Bueno, sí. Buenas noches. Así como menciona Dalia, ha sido una selección de cortos que hemos estado muy honrados de ver y para nosotros ha sido gratificante ver la diversidad de temas, géneros, técnicas que se han utilizado. En cuanto a la categoría internacional, hemos, este, los jurados hemos decidido tener una mención extraordinaria que es para el cortometraje Yes de Costa Rica dirigido por Agnes Coleman. Este cortometraje, este, nos presenta una historia real con un mensaje optimista sobre la lucha constante por la validación de la identidad de género en las instituciones públicas, abordando la problemática con empatía. Además de Yes, tenemos la primera mención a Rosés a mejor cortometraje internacional para Darío, de Colombia, de Manuel Quinser y Jorge Trujillo Gil. Este cortometraje a través de sugerencias que invitan al público a formar sus propias ideas sobre el protagonista y sacar sus propias conclusiones sobre la historia, es un gran trabajo audiovisual sobre el rechazo a la masculinidad hegemónica, la valentía en tomar sus propias decisiones y la importancia de arrebatar para sí la libertad de formar la propia identidad. Clases visuales como el interés por el baile y el carnaval, el conflicto con la familia o la atracción entre Darío y otro adolescente a través de las miradas, están bien ejecutadas, quienes no necesitan palabras para comprender la situación que atravesa del personaje ni lo que muestra sobre su orientación sexual y expresión de género. La importancia de Darío reside en reivindicar la lucha por el derecho de cada persona a formarse a sí misma, a disfrutar de lo que le gusta y forjarse su propio lugar de roles rígidos a su manera. Finalmente, el ganador a Mejor Conto Internacional es para Lolo, realizado en coproducción de Alemania y Brasil por los directores Alejandro Godiño y Paulo Meneses. El cortometraje ganador de esta edición de Loudfest logra transmitir a través de sus varios niveles de significado ideas interesantes sobre mostrarse tal como uno es. Los protagonistas son niños que sortean con madurez problemas sobre la amistad, el amor y la vida. Escrito y dirigido de manera sublime, uno se rinde ante la aparente sencillez de su planteamiento, pero los temas que abordan nos cuestiona a cada instante. Felicidades a los ganadores. Desde Berlín, Manuel y yo queremos enviaros un saludo de agradecimiento y nos sentimos muy felices de que nuestro comité Darío tenga este reconocimiento por parte de la UFES Perú, porque en el fondo se cumple uno de los objetivos que surgió también con este proyecto, que es dar visibilidad y contar historias del colectivo UFES Perú. Y también porque se pueda apuntar algo a un mundo más tolerante y a un mundo más respetuoso con los seres humanos y con la diversidad. Y esto lo hace muy bien el Ausfest Perú y por tanto para nosotros es todo un orgullo y un placer. Hola, soy Bruno Montenegro, director del cortometraje Casarnos, que ha sido premiado como mejor cortometraje nacional en este 17 festival de cine UFES Perú. Estoy muy feliz y muchas gracias al festival por esta distinción. Y también quiero aprovechar para agradecer a Luco y Almenda por permitirme contar su historia de amor y lucha. Espero que muchas organizaciones puedan apoyarlas para que puedan legalizar su unión aquí en el Perú. Y también agradecer a mi equipo de grabación, a Carlos Sánchez, Lorena García y Luca Grappi por apoyarme en este cortometraje. Y a todos los amigos y amigas del Laboratorio Internacional Audiovisual Nómada. Y también espero que todas y todas hayan visto las sesiones de cortometrajes y películas que se han llevado a cabo en este festival de cine internacional, de cine sobre la diversidad sexual. Y bueno, espero que el próximo año, a pesar de la pandemia, esto se pueda reactivar, que volvamos a los cines, que volvamos a estar presentes. Y sobre todo, que sigamos produciendo cines sobre diversidad sexual y hablar sobre las historias que son necesarias. Y bueno, solamente por eso, estoy muy feliz. Y vamos a por más inicio. Hemos escuchado los saludos y agradecimientos de los ganadores de esta sección de cortometrajes, tanto nacional como internacional. Agradecemos a todos ellos por haber presentado su trabajo. Felicitaciones nuevamente. Y bueno, aquí estamos y que sigan más ediciones del Outfest, el primer festival de, el único festival de cine, de cine LGTBIQ+, en Perú. Muchas gracias, Dalia Carranza y Hans Matos, por habernos acompañado como jurados en esta categoría. Y ahora damos paso a la selección de competencia internacional de largometrajes. Invitamos al jurado, a los jurados, ¿no? Melina León y Uwesley Berasteri, a anunciar los nombres de las ganadoras. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Comienzo a dar el primer premio. El jurado de la 17ª edición del Festival Outfest Perú otorga el premio a la mejor interpretación a Valeria Ochoa por su papel en Mapacho, una poderosa interpretación dotada de un especial carisma, en la que Valeria transmite una fuerza, una personalidad, y una verdad que trasciende en el guión, dando vida a un personaje auténtico e inolvidable. Una marcia que hará que muchas mujeres trans se vean reflejadas en ella. Y ahí vamos con una imagen de la actriz de la película Mapacho y su video de agradecimiento. Bueno, mientras va cargando el video, procedemos a hacer la mención honrosa al mejor largometraje de esta actual competencia, y el premio va para Lemebel, que también contamos con un video de la directora de esta pieza, que en unos breves momentos va a estar con ustedes para que la conozcan. No es fácil, digamos, hacer una transformación. Ok, si no están los videos, así. Hola a todos. Creo que están cargando. Y todas, en esta noche, o esta tarde, para la premiación de clausura, me he enterado que Lemebel nos sacamos la mención honrosa. Para nosotros es un gran orgullo, felicidad, y estamos de fiesta por este premio, y se lo agradecemos a todos ustedes, que son quienes están viendo y presenciaron de la película, y me imagino que Lemebel, donde quiera que esté, estará celebrando también este galardón, esta mención, y este premio, que de alguna manera nos gratifica y nos honra. Muchas gracias. Seguramente Lemebel está haciendo una performance ahorita en el cielo con esta mención honrosa. Bueno, ahora pasamos con Melina para que anuncie el ganador, el gran ganador de esta noche. Otorgamos al documental Viaje en Taxi, el premio a mejor película de la edición 2020 de la UFES Perú, por la urgencia de contarnos la historia de Eric y su familia, por la habilidad narrativa para hacerlo con honestidad y respeto tanto a sus personajes como al espectador, y por su expresivo retrato de la Ciudad de México. Viaje en Taxi es un pasaje al horror de la violación, pero también un homenaje a la familia y a la posibilidad de remediarnos hablando, recordando y compartiendo. Felicitaciones a Max CK, director de Un Viaje en Taxi, documental de México. Vamos a ver, tenemos un video del director, no sé si está listo. ¿Esta que carga? Felicitaciones a Max CK, director de Un Viaje en Taxi, documental de México. Felicitaciones a Max CK, director de Un Viaje en Taxi, documental de México. Y me gustaría reconocer los sobrevivientes que hacen lo mejor que pueden todos los días para sobrellevar el trauma. También quisiera agradecer a aquellos que valientemente comparten sus historias sin saber las reacciones que pudiesen enfrentar. Gracias. 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 Yo me despido y sigan viendo más películas de temática LGBT. Como dijo Dalia, es el único festival de cine LGBT acá en Perú. Tampoco hay muchas producciones nacionales. Si eres cineasta, anímate a hacer algo. Y nada, eso es todo. Buenas noches y sigan viendo películas. Muchas gracias. Buenas noches. Pasamos a Kaira. Muchas gracias Miguel, Wesley y Melina por habernos honrado siendo parte de este jurado aplauso para los ganadores por supuesto bravo, bravísimo señores del jurado bueno, así amigos, amigas, amigues, todes estas fueron las ganadoras este año el palmarés de la 17 edición del festival de cine Out West, Perú que ahora sí baje el telón virtual y hace el cierre hasta la próxima edición aplausos a todos nuestros ganadores de este año no queremos dejar de agradecer a todos los que hicieron posible esta edición al equipo organizador, a los chicos voluntarios al público que nos sigue en todas nuestras plataformas virtuales a nuestros patrocinadores que tienen ellos es imposible hacer este festival año tras año Centro Cultural de España Promsex y su proyecto Adelante AHF Perú Centro de Derechos por la Mujer Demos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a las amigas de LIF al proyecto Justicia Arco I Gracias a todos nos vemos el 2021 no olviden seguir nuestras redes sociales arroba Out West Perú en Instagram y Out West Perú en Facebook porque seguiremos teniendo actividades a lo largo de todo el año así que ya saben visitar nuestras redes que Out West Perú tiene mucha información durante todo este año yo soy Kaira Flores estoy muy contenta de haber formado parte de este cierre y nada nos vemos el próximo año gracias